Hola, mi nombre es María Fernanda y junto con mis compañeras Aramsa y Jazz hemos realizado un libro ilustrado llamado Entre sombras y susurros. Entre las tres, creamos la historia y nos encargamos de las ilustraciones. En este caso, hablaré por mí en mi proceso. Primero que nada hablaré sobre el personaje principal, el cual es un conejito, quien viste ropas de invierno y se muestra muy temeroso y nervioso. Decidí elegir este animal por dos razones. La primera, es porque me encantan los conejitos. Y la segunda, es porque generalmente son descritos como animales nerviosos y temerosos, con los cuales hay que tener mucho cuidado a la hora de tenerlos en casa. Y lo siguiente, toca hablar sobre la historia. Si bien, la historia fue escrita por las tres, antes de poder avanzar nos pusimos de acuerdo sobre cómo debería avanzar, basándonos en nuestras propias experiencias personales. En este caso, a mí me tocó abordar sobre cómo uno puede verse reflejado en otra persona y aceptarse tal cual es y aprender que no todos actuamos como se espera y que no es necesario encajar. Y que a veces es bueno abrirse a personas, hablar, quizá poder hacerse amigos. Y finalmente, lo último que tocó trabajar fue el libro ilustrado en sí. Después de tener la historia lista, mis compañeras y yo discutimos el siguiente paso, el cual fue designar tareas específicas a cada una para poder avanzar. En este caso, yo me encargué de linear y mis otras dos compañeras se encargaron del diseño editorial y la paleta de colores. Después hacía pequeños bocetos en los cuales podía basarme para hacer ya el dibujo final. Y ya el final, para mi compañera, la cual se iba a encargar de darle color al dibujo, me basé en la escala grises para poderla guiar en qué era lo primordial. Con colores más claros, enfocándome a los personajes y colores más apegados al negro, dando a entender que no eran cosas tan importantes o que estaban hasta el fin.